Sí, ¿no? En Brasil, con muchos caracteres, como yo había visto, nos superaron muchas cosas, ¿no? La altura, juego en Iquivar, que jugábamos bien, pero a pesar de eso no hemos sabido defender hasta lo que no podíamos, ¿no? ¿Físicamente les costó el partido? Sí, ¿no? Creo que nos falta la física, venimos trabajando bien, yo pienso que nos hallábamos a venir trabajando bien. ¿Con qué objetivo vinieron a la Copa? Y bueno, con el objetivo de ganar, todos venimos a una Copa, primero clasificar y después pensar en ganar, y ese era el objetivo, pero no vamos a bajar las manos todavía, ¿no? Tuvieron dos rivales difíciles de Colombia y Brasil y dejaron una buena imagen, ahora se viene un uruguayo, ¿qué saben de Nacional? No sabemos mucho, hemos tenido la oportunidad de darle el día martes, pero es un equipo bien también, no subestimamos a ningún lugar, obviamente, no todos son buenos aquí, todos vienen por algo, y vamos a ver lo mejor, como siempre, ¿no? Tuvieron la mala suerte que una de sus mejores jugadoras anda en una pierna, sin embargo, se sigue destacando, la refiero a Yanina López. Es nuestra delantera estrella, la llamamos nosotros porque nos ayuda bastante, y se nos lesionó, y bueno, no hay otras chicas también que seleccionaron, que igual son importantes, suman al equipo, pero igual hemos venido a jugar y lo vamos a dejar todo en la cancha.